Con el número 1 en Voices, Heriberto Camacho Número 2, Desert Seahorse, Rogelio Sainz Número 3, Perry 3, Aarón Gómez Número 4, Triple C21, Juan Carlos Alcántara Número 5, SE Millennium Alert, Alejandro Gómez Número 6, Mr. Abe Colmi, José Ambrosio Número 7, Mezcalero GC, Eric Cuellar Número 8, Blod Mungaru, Aten, Paul Rodríguez Y Número 9, Danny Kuhl, Jair Baez Arrancan en 9 minutos Es el clásico Salome Gallegos Arranca el clásico Salome Gallegos Danny Kuhl de inmediato por la parte exterior Por el centro viene avanzando, Triple C21 de color blanco Y el número 7, Mezcalero GC de naranja Mezcalero GC está imponiéndose Mezcalero GC el ganador 7-9, Fota 3-0 ¡Así llegan! Conquistando el sexto clásico Salome Gallegos En el círculo de ganadores número 7 Mezcalero GC Castrado Alazán de 2 años Criado en México por el señor Gabriel Cue Pertenece a la cuadra Almadillo Entrena Marcos Méndez Montó Edi Cuellar Para entregar el trofeo a los triunfadores De este clásico Salome Gallegos Nos acompaña la señora Adriana Gómez Barnola Gerente de la Asociación Mexicana Cuarto de Milla Felicidades al equipo de cuadra Almadillo Una gran victoria de Mezcalero GC En el clásico Salome Gallegos En la octava carrera Sexto clásico Jacinto Garduño Número 1 Sea Speed en chico Llevará medio kilo de más Número 2 Horse Cause Medio kilo Número 4 Miss Perry Cheeks Un kilo Número 8 SC Corona Dash Dos kilos Retirado Número 10 I'm a living Miss Número 10 I'm a living Miss No corre Número 11 Gracias por ver el video.